¿Cuál fue la primera parte? No terminamos de culminar y bueno, sufrimos varias tarjetas, conseguimos 3 puntos pero perdemos muchos futbolistas para la próxima semana. ¿Te quita el sueño que el equipo haya hecho tantas ocasiones? Hombre, no quitarme el sueño porque si preocupa que lo que nos viene por delante igual no vamos a tener tantas como hoy y tenemos que estar acertados. El fútbol hay que estar acertado delante de la portería, hoy no estuvimos con el porcentaje que debiéramos pero bueno, lo importante es seguir generando y seguir trabajando en la definición para en esos metros finales la pelota dentro del fútbol. ¿La salud política del equipo bien? El equipo estuvo bien, la primera parte yo creo que fue de las mejores de la temporada, la segunda quizás el partido se abre un poco, un poco más de disputas pero así todos tuvimos ocasiones excesivamente claras. Casi dos contrasporteras algunas y creo que son nuestros vencedores, un partido que terminamos yo creo que prácticamente. ¿Es inviable la primera plaza o todavía? Lo que tengo que ver viable es ganar el próximo partido, luego la clasificación nos pondrá donde cada uno nos haya merecido, obviamente no partimos con ventaja y lo que sí tenemos ventaja es la segunda plaza y vamos a intentar al menos cerrar la segunda plaza. Si después el fútbol nos pone más arriba pues fue bienvenido a ser. ¿Y las apariciones? Sí, hay futbolistas que nunca han dejado de estar, es decir que han tenido lesiones, ahora tenemos a Juan Cheshare con lesión, perdemos a Nili, perdemos a Malu Dimas, perdemos a Oscar por el próximo partido por acumulación. Bueno, tenemos a Saber lesionado, siento que ha venido también de problemas esta semana, lo importante es ir recuperando a los futbolistas para llegar a los play-offs con los mayores efectivos posibles. Chau.